Una nueva ola de frío llega al norte de África. La nieve ha bloqueado numerosas carreteras en Argelia, dejando aislados cientos de pueblos en las montañas del centro y del este del país. A partir de los 900 metros de altitud, el ejército argelino se ha movilizado para quitar la nieve de las carreteras nacionales y facilitar el acceso a las aldeas más remotas. Tras la nevada que en enero cubrió el desierto del Sáhara, vuelve la nieve que en algunas zonas no caía desde hace 40 años. ¡Gracias!